abro hilo de mis primos con derecho, me molestaban demasiado y decidí vengarme yo cuando era pequeño era muy pendejo y después mis primos llegaron a mi casa mi mamá me había comprado una playstation 5 y ellos me lo habían robado y ahí después mi mamá me pegó con la chancleta porque mi primo me da rompió y yo le di una cachetada, es tan fuerte que hasta se le salió el pito bueno y después mi mamá me dio con la chancla 3,000 y otra vez y mis primos me rompieron mi celular y mi consola, yo decidí golpearlo y mi mamá dijo que vamos a una hamburguesería no me importa y aunque yo viviría jefa esos malos esos niños malos me golpean y ella solo es ya yo los había golpeado y ahí mi mamá distrayendo a mi tía yo los golpes y los golpean y primo salieron llorando jajaja aquí de ella ya está ahora terminado adiós.